Cuando piensas que nadie te la oye tu voz, ya no me gusta. Cuando no haya deseos en ti de encontrar, buscame. Cuando no brote en ti un sentimiento de amor, siénteme. Porque yo soy el mujer dulce del monte Calvario. La rutina hoja de tu calendario. Soy tu futuro presente y antaño. Yo soy el motivo de tus deseos. Cuando la vida se te pone amarga y tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar tu carga. Tan solo siénteme, llámame, búscame. Porque yo soy como la cena de tu abecedario. La última cuenta que habrá en tu rosario. La última oveja en tu vasto rebaño. Yo soy el diciembre de todos tus años. Yo soy como la cena de tu abecedario. La última cuenta que habrá en tu rosario. Soy tu futuro presente y antaño. Yo soy el diciembre de todos tus años. R$500,00. Ah... Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Un abrazo sincero, feliz